En un cuarto medio oscuro, en el silencio de la noche Tú te entregabas a mí sin ponerme condición Era todo inesperado, era tanto lo soñado Que en esa noche te hice mujer Mía, por fin fuiste mía Y mis besos y caricias quedaron prendidas En tu piel Mía, por fin fuiste mía Y no fue una aventura de placer Fue lo más bello de mi vida Fue nuestra primera vez En un cuarto medio oscuro En el silencio de la noche Tú te entregabas a mí sin ponerme condición Era todo inesperado, era tanto lo soñado Que en esa noche te hice mujer Mía, por fin fuiste mía Y mis besos y caricias quedaron prendidas en tu piel Mía, por fin fuiste mía Y no fue una aventura de placer Fue lo más bello de mi vida Fue nuestra primera vez Fue nuestra primera vez Fue nuestra primera vez